¡Venimos a su trabajo! ¡Venimos a su trabajo! Porque no en todas nuestras escuelas tenemos ese honor de poder ver un domo como el que hoy estamos viendo aquí, cuando es una solicitud de todas las escuelas. Pero quiero decirles que lo que hoy aquí está sucediendo es gracias a que tenemos un gobernador que nos escucha, que escucha a la gente de las comunidades, que escucha a la gente de la zona maya. La educación es el instrumento más poderoso que podemos brindar a las niñas y los niños para que puedan accesar a un futuro prometedor. Y la educación impartida con calidad y con valores es el mejor camino para formar familias sólidas, fuertes y unidas. Este hermoso día tiene un sentido muy especial para ustedes, las familias de la comunidad de Cavi, representa la gran alegría de contar hoy con una nueva infraestructura educativa que además es inclusiva, es de excelencia y es de tiempo completo. Todos los trabajos de remodelación para esta escuela, tengo entendido que fueron alrededor de cuántos? Dos millones setecientos mil pesos invertidos para las niñas y los niños de esta bella comunidad de Cavi. También me permito comentarles que hoy estamos entregando un desayunador, un desayunador donde las niñas y los niños podrán recibir sus alimentos por la mañana y por la tarde, porque esta es una escuela de tiempo completo. Y me honro en anunciarles que a nombre del gobierno del estado, para el nuevo ciclo escolar 2015-2016, contarán con el mobiliario para este desayunador que será alrededor de unos ciencientos mil pesos más que estaremos invirtiendo a favor de las niñas y los niños de la comunidad de Cavi. A la una, a las dos y a las tres. Se las vamos a ver todos los días. ¡Ciencias de permiso!